Cabela Shampoo Reforzante Eco Bio con extractos de ginseng, malva y avena. Aplicar tres veces a la semana, distribuyendo el producto en las raíces del cabello mojado. Masajear con fuerza, dejando actuar durante un minuto, enjuagar y repetir la operación. Adapto para cabellos adultos, quebradizos o niños mayores de 3 años. Devuelve al cabello su brillo natural y suavidad, agradablemente perfumado, con delicados pétalos de flores silvestres, gel de densidad media con buena espuma y poder refrescante. El extracto de ginseng aumenta el metabolismo celular, mejorando el crecimiento del cabello. Cabela Shampoo Reforzante de Feja Milano. Respeta la piel exclusivamente con principios activos orgánicos, ingredientes estrictamente controlados y certificados Eco Bio. Al final, aplique un bálsamo Feja.